¿Cómo estás, raza? Perdón que le pegue la mamada, pero yo ya soy población de riesgo. Cuando empecé a ver los síntomas, dijeron, no, ten cuidado si fumas, si eres asmático, si estás gordo. Y dije, cheñen a su madre, nada más les faltó poner, te amas Franco, ya te cargó la chingada también. ¡Qué bonito! Quiero pedir un fuerte aplauso para tanto el señor Tavo Morales, Iván Femalda Molle, fuerte aplauso para ellos. Gracias a Karen, a Ivana, a Yami Roots, que nos acompañaron. Y se estarán preguntando, ¡ah, chingada, ahora por qué hubo baile al principio! Les explico. TikTok me dijo, eh, Franco, aviéntate un show, ¿no? Dije, ponle pelos. Y dijeron, va, 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 pero necesitaríamos, a huevo tiene que haber algo de baile, porque TikTok es mucho baile. Dije, va, firmamos un contrato. Y empecé a leerlo en casa y dije, ¡ay, papá! En ninguna parte del contrato dice que yo tenga que bailar. Entonces le pedí de favor a Yami Roots, si podían entrar a bailar, y dos amigas dijeron, sí, nos rifamos. Y dije, ¡ah, chingada! Y ya no bailé, y mira, TikTok, te la pelaste. Pero bueno. Primero que nada, agradecerles también a ustedes que nos están viendo a través del streaming. Estuvo raro. Cuando yo anuncie que iba a hacer show en TikTok, la gente se sacó de pedo. Y empezaron a ir a abrirme comentarios. ¿No dijiste, hijo de tu puta madre, que nunca ibas a tener TikTok? Dije, no, nunca dije eso. Cuando me preguntaron, ¿por qué no tienes TikTok? Dije, porque ya estoy ruco. Y luego vi al matador, Erika Winfield, y dije, yo creo que no hay pedo. O sea, con todo respeto, pero sí me llevan unos cuantos añitos. Y anunciamos el show y la gente muy agradecida. ¡Qué chingón, que le vas a entrar! ¡Qué chingón, que es gratis! Y empezó yo a ver también Hate. Banda que me ponía, ¿por qué chingados? Y yo no quiero, no sé qué. Me ponían comentarios. ¿Te dio hambre, hijo de tu pinche madre? ¿Cuánto te están pagando? A los dos les contesto fácilmente. Sí, efectivamente. Se preguntarán cuánto, no puedo decir eso por cuestiones legales. Pero me dijeron, oye, ¿sabes qué es lo que me sacó? Bueno, dos comentarios que me llegaron por Instagram. Uno de ellos me decía, Franco, sabes que te apoyo, sabes que te quiero mucho, pero me prometí a mí mismo nunca descargar TikTok. Entonces, no voy a ver el show. Y dije, este güey es el colmo del pinche malagradecido. O sea, es un show gratis, pero él se prometió a sí mismo. Digo, ¿en qué momento? O sea, me lo imaginé como una película, ¿no? Estás viendo redes sociales y Franco anunció un show. ¡Ah, qué chido, lo quiero ver! Pero me prometí a mí mismo nunca descargar esa aplicación. Y el vato me insiste que por eso. Otro pendejo me dijo, no, Franco, yo la verdad no descargo aplicaciones porque protejo mi información. ¿De quién, güey? Sí, qué pinche información posees que las empresas están... Necesitamos saber el nombre y el correo de Crescencio Martínez. Estoy utilizando el nombre Crescencio porque ya no quiero usar Agripino. Hubo... Me llegó quejas, güey. Digo, ellos que se llaman Agripino. Dicían, no mames, de por sí me buleaban. Ahora me buleaban el doble. Bueno, es tu culpa por llamarte así tan ojete, güey. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? De aquí de Monterrey. Fíjate. Y llegaron tarde a un evento, hijos de la chingaza. ¿A qué horas es? A las nueve. Llegamos nueve y cuarenta, chingueso madre. Pero esta persona... Lo puse Crescencio Martínez. Martínez no es su apellido. Crescencio es un nombre que para mí significa mucho porque así le digo de cariño mi pene. No lo sabían. Lo estoy diciendo ahorita en exclusiva en TikTok. Me dijeron, no hagas chistes con la palabra con V. Yo les pregunté, vagina. Dijeron, no, no mames, Franco. La otra. Dije, ¿cuál palabra? Ya me dijeron. Ah, no te apures. Yo nunca lo digo. Yo prefiero que usemos Crescencio. Suena más lindo. Suena como inocencio y que crece. Y es altamente reemplazable. Imagínate qué chingón sería decir, ¿cómo estuvo el evento en TikTok? Estuvo bien Crescencio. O, eh, deja de estar comiendo Crescencio y vente acá con nosotros, güey. ¿A ti qué te valga Crescencio, güey? Se me hace más positivo. Pero al parecer Crescencio Martínez está protegiendo su nombre y su correo electrónico porque según él, las corporaciones que gobiernan este planeta, que yo lo llamo la Liga de los 33, que no sé si sean 33, pero yo me imagino en mi pendejada que hay 33 personas que son dueños de todas las empresas del mundo y estos güeyes tienen reuniones semestrales de cómo vamos a seguir conquistando el mundo y el presidente empieza, ¿no? Bienvenidos a la reunión semestral. Les recuerdo que acabando la reunión vamos a rifar dos países de tercer mundo y vamos a tener un evento musical. Yo-Yo Ma en el Chelo, Maluma y Cristian Nodal van a cantar Silito Lindo junto con varios influencers mexicanos. Y al final va a jugar un partido de tenis Cristiano Ronaldo con Messi vestidos de conejo. Un evento bien chingón que hacen los de la Liga de la 33 y empiezan a ver qué planes tenemos para seguir conquistando el mundo. Y el presidente, a ver, tú, número 24, ¿qué planes tienes? Y se levanta el número 24. Señor, tenemos un gran plan. Estamos patrocinando una guerra en un país de tercer mundo. Estamos patrocinando tanto al gobierno como a la revolución. A los dos les vendemos armas, a los dos les vendemos la constructora y a los dos se las vamos a meter cuando uno de los dos gane y vamos a derrocar al otro. Es negocio 100% redondo, 300% de utilidades, mínimo en dos meses. Muy bien, número 24. Sigue trabajando así, pronto serás el 23. Ten cuidado, Michael, te van a quitar, güey. Y tú, número 13. ¿Qué estás haciendo para juntar dinero para nosotros? Ah, señor, yo tengo un plan bien chingón. Estoy soltando un virus porque ya sabe que la gente luego se cree puras mamadas, me inventé lo de un murciélago y ahora las farmacias tenemos más dinero y somos los únicos que tenemos la cura. Y todos, ah, muy bien, muy bien. Y tú, número 2. Tú eres el más inteligente de todos. ¿Qué vas a hacer para juntar dinero para la liga de los 33? Y se levanta el número 2 diciendo, tengo el nombre y el correo de Crescencio Martínez. Chingate esa. Así de pendejo te viste, Crescencio, al decir que proteges tus datos. Yo, bueno, lo de TikTok está chido. A mí me late. Yo pienso que TikTok es como Disney. Lo inventaron para los morros, pero se la pasan mejor los adultos, al parecer. Empezaron a decir que iban a cerrar TikTok. Me acuerdo mucho de eso. Que había gente que decía, van a cerrar TikTok. Y dije, no creo, al Chile. Y luego dijeron, no, es que Donald Trump dijo. Y dije, güey, Donald Trump quiere poner un muro en el agua y dice que el coronavirus no existe y se enfermó apenas. Y dije, ande puto, no. Él no cree en el coronavirus, pero el coronavirus sí cree en él. Y me empecé a alucinar qué pasaría si de repente cerraran TikTok para que los jóvenes no lo vean. Uno, no va a pasar. Número dos, eso lo haría más poderoso. Si tú prohíbes algo, los jóvenes lo van a querer consumir. A huevo. ¿Quieres que un joven haga algo? Dile que está prohibido y va a sentir la necesidad de hacerlo. Ya me imagino a los jóvenes buscando en un callejón un dealer de TikTok. ¿Tienes la mercancía? ¿Trajiste el dinero? Sí, aquí está mi dinero. Lo junté entre todos mis amigos. Chido, chido. Tengo aquí unos TikToks. Canal, pásale de este lado, güey. Tengo a la Charlie bailando. Tengo a la otra haciendo caritas que no me acuerdo cómo se llama. Tengo la morra que hace monólogos. Bueno, no son de ella. Nada más usa la voz de otro pendejo y ella cobra dinero. Tengo el cieguito que es carpintero. No, y no, tengo todos los TikToks. ¿Cuál quieres, puto? ¿Cuál quieres? No, no, no. Está chido, está chido. Es que eso me dijo un amigo que se los pasara. No seas pendejo. No se dice pasara. Se dice pasara. De ese nivel estaría el tráfico de TikToks. Si lo llegaran a cerrar, pero no lo van a cerrar. Cada vez se hace más fuerte. Ahora hay gente famosa de cuando yo era morro entrándole a TikTok. Y eso me late un chingo. TikTok ha revivido más personajes que las esferas del dragón, güey. Carlos Eduardo Rico, el maestro Carlos Villagrán. Cositas, cositas. ¿Tiene TikTok? Dije, no mames, yo puedo tener TikTok sin pedo. O, por ejemplo, Erika, qué buen feel le está dando en TikTok. O en TikTok que la carrera de Alexis allá la levantaron. Traje barras, qué mal pedo. Mañana le van a entender y van a decir, pinche Franco, ¿cómo le haces? No sé, güey. El chile no sé cómo le haces. Pero, ¿sabes cuál sí me dolió, güey? El matador. Sentí bien feo, güey. Porque ahora TikTok es como una plaza de toros. Nada más ahí puedo ver al matador, güey. Y para mí, perdónenme, pero el matador siempre va a ser el héroe nacional que le metió goles a Holanda, a Alemania, el que fue botín de oro en la Copa América del 97, el que jugó en Boca Juniors. Y ahora los morros, güey, lo conocen por el que baila la de Arré Pote Pote y hace a Yondu. Sido a él. Digo, la mayoría de ellos no había nacido cuando este güey metió esos goles. Eso también me animó a entrarle. De hecho, me tardé un chingo porque mis chistes llegaron primero que yo. Eso estuvo muy cagado. He tenido la oportunidad, no, el humo todavía no era. He tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de ver mis monólogos contados por gente joven. Y te jode mucho. No me gusta cuando lo cuentan hombres que son guapos o que están mamados. No me gusta, güey. Porque la comedia es una habilidad que desarrollas cuando estás bien ojete físicamente y necesitas que la gente te ponga atención y luego dices, tú estás guapo, estás mamado y contando mis monólogos sin playera y dices, chinga tu madre. ¿Cuántas ventajas más necesitas? Es como, ¿se acuerdan de aquel doctor que se hizo famoso en Facebook? No me acuerdo cómo se llama y al Chile no lo investigué. Pero es un doctor que está guapo, está mamado, sube videos haciendo ejercicio y es doctor. O sea, dices, este güey es la triple amenaza, no mames, es guapo, mamado e inteligente. Cualquier mujer se va a morir por un vato y ni digan que no, hijas de la chingada. La que diga, yo no me fijo en esa chinga tu madre, si te fijas, claro que te fijas. Y gracias a su Facebook, porque sube videos de él dando consultas y dando consejos, obviamente un chingo de viejas la siguen y no saben, por ese doctor, no saben cuántas mujeres se metieron de doctoras nada más para poder conocerlo algún día. Era impresionante los comentarios que le ponían. Mujeres, empezaron bien las señoras, empezaron tranquilas, de que, ay, esos sí son hombres, no la porquería de la casa. Chinga tu madre, señora, por eso está sola. O señoras poniendo, ay, nada más de verlo hasta me siento mal, necesito que me revise. Y luego ya empezaron acá en Masnacas, a sacar el barrio. Una de ellas, al Chile sí me sacó aplauso, una morra, le puso en su Facebook, doctor, necesito que me meta el diú, el diusted. Dije, ¡oh! Yo la aplaudí en la casa, brother. Esos güeyes no deberían de contar chistes. También he visto monólogos míos contados por mujeres y está, pero bien raro. La primera que vi era una chavita haciendo lip sync de aquel monólogo que decía en una frase la opinión, es como las nalgas, si no te la pidieron no la des a lo pendejo, ¿va? Pero en la parte que decía la opinión es como las nalgas, en ese pedacito ella volteaba el trasero hacia la cámara y lo levantaba. ¿Te imaginas si yo contara así mis chistes, güey? Lo culero que se vería, güey, que Franco de repente en un remate pone el culo y le hace así, güey. Digo, morra, así no se cuenta ese chiste, o sea, sí, métele tantito, no mames, o sea, yo siento que algunas nada más agarran mis monólogos para enseñar el culo y estoy totalmente de acuerdo, pero hay que saber hacerle. Yo les propongo lo siguiente, a ver, digo, ya, lo que la quiero hacer, no, ya es muy su pedo, ¿va? Les voy a dejar un audio en este show en vivo para las mujeres que les gusta enseñar su cuerpo contando chistes míos, va, les dejo estos tres chistes. El primero. Las boobies son como un abuelo y un nieto que nunca ha conocido, cuando los juntas se ve bien bonito. La cintura es como el COVID, nunca he tenido, no tengo y probablemente nunca voy a tener. Y lo último, las nalgas, ya bien obvio, la madre, pero bueno, las nalgas son como los hijos, tengo dos. Ahí está. De nada, culeras. Le interesa aprender al TikTok, tengo poquillo, te van a saber bien qué pedo, pero me di cuenta que obviamente ya estoy ruco y hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, lo rápido que avanzan las tendencias. Ojos de la chingada, den chance que le agarremos pedo los rucos, güey, o sea, cada semana cambian de moda, es tan peor que Belinda con los novios, culeros. Bueno, aquí no te piden tatuajes, se perdió. Pero lo hacen mucho más rápido y yo me acuerdo cuando era niño me fascinaba el tema de los One Hit Wonders. Si no saben lo que es eso, son solistas o grupos que se hicieron famosos con una sola canción, pero fue un éxito y nunca más le volvió a pegar otra. Y TikTok también tiene de esos, One TikTokers, que les pegó bien chingo en uno y nunca más, güey. Y todos sueltan las mismas frases, güey. Todos hacen videos diciendo, muchos me han preguntado cómo le hice para grabar ese video, todos los próximos 17 va a ser el paso a paso cómo hacerle para hacerle como yo y después hacemos el de aniversario de dos meses del original y ahorita los tengo muy abandonados, pero tengo varios proyectos, varios proyectos de los cuales no puedo hablar y vamos a dar un giveaway, no se vayan hijos de la chingada, no se vayan, así también pinches desesperados por gente y digo, está chido, pero es que esto es demasiado veloz y la casa hace lo que sea, güey, hace lo que sea por vistas y me encanta ese pedo, güey. Cuando yo era morro veía un programa que tenía una sección que se llamaba ¿Por cuánto lo hace? Era una reportera y un reportero andaba en si ¿Por cuánto lo hace? ¿Por qué? Accadida y Red y